es más difícil y ver lo que han hecho ustedes la verdad es impresionante y soy muy fan bueno a Mónica te conozco de ya unos años de atrás tiempo a mi no se me olvida porque ella lo olvido pero a mi no se me olvida que fuiste culero con tu amigo Richard ¿por qué hiciste esa perra? ¿por qué te valió verga nuestra amistad? los chistes terminaron siendo Mónica Escobedo, vas y chingas a tu madre no, 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 espérate, pero ese no fui yo, ese no fui yo, espérate ahí está, vamos a las imágenes corre videotech corre videotech así decía, sin huevos ¿quieren escuchar las disculpas de Richard Villa? no mames, no mames las tienes hola Mónica, este, te llamo para disculparme si te ofendí no te dijo, no te dijo, no te dijo, ayer, lo viste ayer, ¿no? ayer no te dijo nada no te dijo nada bueno, díselo tú, güey no, pues ya no, declaraselo tú, ¿le digo yo? ¿quieres que diga yo? va, 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 va venga ya el señor payaso aquí presente tiene una especie de crush contigo desde hace mucho tiempo más ¡qué choco! ¡Eso eres, pendejo! ¡Eso eres, por favor! ¿Entonces qué eres? Se oye tantito menos la del... Se oye menos depravado. Se oye menos peligrosa. ¿Entonces qué eres, güey? ¿Entonces qué eres? Digo, para saber, para saber, mi camposano de la comedia, ¿qué eres? Estuve en Los Cabos una semana antes que tú. Y le dije al empresario, ¡Ah, salúdame la noche! Se va a acostar en la misma cama. ¡Ah, carajo! No, pues... No, 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 no. Yo pensando en dejarme una noticia. Aquí pongan música romántica, por favor. Yo pensando en dejarme una noticia. Ya lo voy a empezar a agarrar el pelo así. ¡Claro! Oye, compa, y luego se trajo vestidito, ¿eh? ¡Ándale, compa! No, yo la estaba esperando con sus trajes de secundaria. Es cierto, es cierto. Ya, ya, cálmalo. No, pero mira, yo sé que a lo mejor la voz... No ayuda. La voz, porque todo lo demás... Nada más es la pura voz. ¿Sabes cuánto le estamos disfrutando de esta producción? Si no fuera por la voz, ¿cómo lo estás haciendo bien? ¡Alexa se queda en el coquestoso! ¡Híjole, chin, compayazo! ¡Ah, papes! La cosa es que te quería dejar una nota. O sea, el cuerpo de Piedroso no importa. ¡Cacá, cabrón! Te quería dejar una nota ahí en la cámara. Una nota, no una mancha. ¡No! Una notita romántica. ¿Te crees Quijote, pendejo? No, no. ¿Una notita de Soy tu fan? No, mi notita de Soy tu fan y mucho éxito y mucha mierda. ¿Y qué piernotas? Fíjate que en pantalla se ve más chiquita. Se ve como que... Chiquita, chiquita, es muy chiquita. Y luego... Y en persona... ¡Aleza! ¡Me voy a estar notando, güey! ¡Me voy a estar notando bien padre! Yo creo que ya debería callarme, va. Llevas como 10 minutos. Porque yo digo, bueno... ¡No, ve! Date, date. Ándale, ese pijín, date. Amiga, tú andarías con un payaso. A ver, cuéntanos. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Este... ¿Otro? ¿Otro? Pero uno con máscara. Por lo menos uno con máscara. Yo por lo menos me ofrezco a dos payasos, ¿no? Sí, yo le daría una oportunidad. Yo sí le daría una. Gracias, gracias. Yo no sé si me quiero atrever a tomarla. Siento que... Yo la pongo ahí. Siento que la voy a cagar. Siento que la voy a cagar. Es que siempre... Es que, mira... Eso pasa cuando les dices que sí. No saben. Déjame, ¿verdad? Sí. Yo cuando ven que como mujer tienes iniciativa como ellas, lo que quieren es... Sí, sí, te entiendo. Maldito compatriarcado. ¿Te entiendo? Lleva la compatriar... Compatriarcado. El compatriarcado. ¡Culo! ¡Culos a la pared, amiga! ¡Culos a la pared! No, hasta eso no. No, no. A mí una cosa que me llama mucho la atención de una mujer... No la piense. Güey, es como el compayazo y hablo combinado, güey. Estoy transmitiendo, güey. Estoy transmitiendo. No vio todas sus palabras. Mis palabras. No tenidas. Es como el compayazo y López Obrador. Es que no quiero... Mira, yo tengo otros datos. No, no quiero decir una cosa que me vaya la mal... Por el tono de voz, tú sabes. Es eso, es eso. Bueno, habla como cepillero, algún otro payaso. Pero una cosa que me llama mucho la atención de una mujer... Digo, porque soy heterosexual. Porque podría ser de un hombre, también quiero aclarar. Es que cuando lo aclaran, está como que duro. Soy pansexual. De hecho, soy pansexual. ¿Te coges panes? ¿Eh? ¿Te coges panes? Le encanta el pan. No, panzonas, pendejo. Pansexual. O sea... Imaginé el compayazo dando que se viera una manteconcha así nomás. Ya, güey, me estás poniendo peor. Ya, perdón. Te dejo hablar, te dejo. Por favor. No, ya, mátame. Te dejo, hermano. Es tu espacio, dale. Venga. Me fijo mucho en las mujeres comediantes. Porque la comedia, desde mi punto de vista, denota mucho... La comedia en general denota inteligencia en la persona, en el ser humano. Y una mujer que me hace reír me llama mucho la atención. Qué bonito. ¿Qué, güey? Y amiga, eres bien graciosa. Eres bien... Eres bien paseada. Eres bien paseada. Yo ya no... Yo ya hasta quiero cerrar mi Insta. Digo, no, ¿hasta dónde llega esto? Información. Y bueno, ¿y luego? Pero es verdad, es un halago. Una mujer que hace reír, una mujer inteligente, prende. Claro. Lo prende. Te prende. Te prende. Me encanta. Muy bien. Y dos en un solo programa. No, cállate. Cállate. Oye, compayazo, este, ¿no abrirías...? ¿OnlyFans? Ay, pero no, 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 este, no cortes la frase. No, espérate. Este, ahorita no tienes novia. Amor de verano. Contesta. Ahorita sí, pero podemos hacer cambios todos. Somos swingers. Somos swingers. No, pues, ¿cómo cambio? Porque es un zapato de niño. No, chiquito, mira ya. Ay, no, no, perdiste, pendejo. No, 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 perdiste solo. Creo que no me estoy explicando. No, ya. Ella me puso a mí en la banca. Yo soy el que está en la banca. Ah, ok, o sea, te pidieron un tiempo. Te pidieron un tiempo. Ella decidió. Entonces ahorita estás en la banca o puedes salir a... ¿Qué hago en este tiempo? ¿Qué hago en este tiempo? Puedes salir a buscar el Amos. Amiga, tu green card aquí está, ¿eh? La green card, amigo, es loja del trabajo. Me costó regresar. Le avisa de trabajo, Alex. ¿Te le da la idea? ¿Te le da la idea? Ya me la daban de por cien otro lado. ¡Oh! Mierro y amigo. ¿No es intensa? Bueno, el nuevo show, Alexa, de Nessa para Nessa, York. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Como te dices, ¿yo qué voy a ganar en esto? ¡Más que asco! ¿Qué asco? ¡Más que asco! Ya me vino, me inventes, ya me vi yo talla y talla. ¿Yo qué voy? ¿Yo qué voy a ganar en esto? ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Yo qué voy a ganar en esto más que gastritis? ¡Date otro lado! ¡Agrura, sí! Piénsalo más. Imagínate pegando pelos de... ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡No! No quiere pegar pelos. No quiere pegar pelos. ¿Qué opinas? ¡Ya Nessa no está muerto! Ya, yo creo que no. Mejor está bien. No, está bien. Como amigos. Como amigos. Está bien, ya. Pues se despide de ustedes, Alexa Suárez. ¡Madre de con payaso! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, amigo! ¡Salud! A ver, espérate. ¡Qué padre cuando chingan a otros! ¡Ay! 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 Bajé el micrófono. ¡Qué padre cuando chingan a otros! ¡Ay! ¡Ay! ¿Ya lo mojé? ¡No! ¡No! Se me mojó el pito, pero... ¡Qué padre! ¡Alpa! ¡Con payaso también! ¡Alpe, alpe, alpe, alpe! ¡Alpe, alpe, alpe, alpe! ¡Alpe, alpe, alpe, alpe! ¡Alpe, alpe, 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 alpe! ¡Qué padre cuando chingan a otro discapacitado que no soy yo! ¡De veras! ¡Ay! Esto es sorprendente. ¡Ya! ¡Guau! ¡No me había sentido tan... ¡Ay, güey! ¡Ya me cobré todas! ¡También comidado de la Gilbertona! ¡Sí! ¡Sí, lo hizo mierda! ¡Sí, lo hizo mierda! ¡En serio! ¡Ya me cobré todas las que hace este pendejo cuando nos vamos de gira y me deja en medio de la calle! ¡Así! ¡Ah! ¡Me están marcando por teléfono! ¡Aquí, aquí habla! ¡Ahí me deja y se va! ¡Ahí donde están pasando los carros! ¡Díselo! ¡Es gracioso! ¡Todo sea por la comedia! ¡Más para arriba! ¡Más para arriba! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí mira! ¡Los ojitos! ¡Ahí están los ojitos! ¡Ahí está! ¡Ay, güey! ¡Querida Moni! ¿Qué opinas de este vaivén? ¡Esta no le va a salir en next video! ¡El cojidón que al asesuar le acaba de perdonar! ¡Tres o mis amigos con payasos! ¡No! ¡Se ha cogido chido de humillarlos! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Pérate! ¡Llegan y traigo tiempo! ¡Ya me tengo que ir a mi casa! ¡Ya vamos a cerrar el metro! ¡No te preocupes! ¡Yo vendo mazapanes! ¡Nos dan preferencias! ¡No te acompaño hasta el último vagón! ¡Dicen que! ¡Dicen más! Dicen que en el último vagón se cuecen habas. Bueno, frijoles. ¡Ah! ¡Sí! ¡Lado sí hay manchas! ¡Ahí queda! ¡Ahí queda! ¡No! ¡Cállate los ojos! ¡Qué divertido! Tiene 30 años que no me subo al... ¡Ah! ¡Hoy me vine en metro! ¿En serio? Porque vi que era lindavista y yo estaba en Coyoacán. Dije, todo derecho. ¡Ah, bueno! Hasta el fondo. ¡Órale! ¡Qué chido! Y aquí estoy, amigo. ¡Qué gusto! ¡Una sobreviviente más del sistema de transporte! ¡Claro! Yo he sobrevivido a todo, a la pandemia, al divorcio. Oye, ¿sí has sobrevivido a la pandemia? Al COVID. Se me encarnó el DIU. Me lo fueron a encontrar en el pulmón. ¡No mami! ¡Parecía una albóndiga! ¡No sé qué hacía ahí el DIU! Y yo dije, pues, ¿con quién cogí, maná? ¡Agarrando aire! ¡Agarrando aire! ¡Agarrando aire! ¡Ay, no! ¿Quién era el negro de WhatsApp o qué pedo? Yo creo... No, llevo nueve meses sin coger, amigo. ¡Sí! ¿Cuándo sale esto? Para hacer la cuenta. ¡Diez veces sin coger! Oye, pero... ¿Se encarnó el DIU? Se me encarnó el DIU por la pandemia. Estuvo dos años de más. O sea, que no fui a que me lo retiraran. Y en esos dos años se apergoyó. Se me apergoyó. ¡Ay, carajo! Pero todo viene. Ya me puedo sentar y todo. O sea, prácticamente tu primer piercing interno. No me lo hubiera quitado, güey. Era una atracción más. ¡Exacto! ¡Me puse piercing! A ver si sientes el piercing. A ver, encuéntralo. A ver, ¿huntá? Encuéntralo. 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 Te voy a poner cascabel, decían. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Hay que tener cuidado con el dew, hay que ir a checarse. ¿Piercines tienes? Yo tenía el ombligo, pero dejé que se me cerrara. Porque de repente era como naco tener un piercing en el ombligo. Ah, sí. Tengo 43 años. Ya pasé por esa etapa en la que estaba cool. Luego era una corrientada a traer el arete. Y ahorita yo creo que ya no me lo dejaría. Ya no. ¿Tú, amiga? No, tampoco. Ningún piercing. No, un choca con la cesárea. Ya no. Ya no se ve sexy eso. Sí se ve bonito. Yo me lo imaginé. Pues mira. Hay gustos para todo. Sí, verdad. Hay gustos para todo. Yo, por ejemplo, si traes así como estrías, digo, es un tatoje que dice te amo en braille. No hay pedo, o sea. Siempre hay formas. Siempre pasa. Siempre hay formas. Sí. Sí. Si encuentran sexy, hago un curia en la gente. O sea, hay de todo. De todo. Hay de todo. Claro. Mañana voy. Mañana voy. Mañana voy. ¿Tatuajes? ¿De tus besos ya? Tampoco. De tus besos. Ningún tatuaje. Yo tengo tatuada la ceja y el ojo. Ay, no te vayan en tambar, ¿eh? No te vayan a venir por ti la mara, salva tú ya. No, mamá. No, pero soy de maravillosa. Yo pensé que iba a decirte una cosa así. Ves una, ves una. Una lagrimita que tengo que tomar. No, mamá, mamá. No, y te juro que sí esperaba uno oculto porque. No, ¿sabes qué? Unas alas de mariposa en las estrías. Que sumo la panza y se abre. Están buenas. Vuela. Vuela. Ya se quedó quieta. Como canción de Magneto, no se vuela, vuela, vuela. Claro, de gusano a mariposa. En tu cristo. Ay, mariposa. Esa es como la canción del Oscar. ¿Tuvo tu payaso algún tatuaje que nos quieras mostrar? No se los puedo mostrar. Bueno, sí se los puedo mostrar. Hazla de Lupillo, enséñales. Venga, Lupillo, venga. Hace muchos, muchos años en la adolescencia y todo eso. Dije, ah, están chidos los tatuajes y todo, me quiero hacer uno. Y luego dije, no, yo soy actor. Claro. Yo soy actor y voy a vivir de mi cuerpo. Claro. Y va a ser una bronca el día que me pidan un desnudo. Y yo te voy a hacer. Pero pasé los 50 años y dije, yo creo que ya nadie me va a pedir un desnudo. ¿No hay Freddy Krueger a la mexicana o no? No había visto la última película de Ripstein, ¿verdad? Ya vino a Alejandro Suárez. Ay, cabrón. No, no, no. Todavía estoy a tiempo. Pero este es el primero y el único que... ¿A poco? Sí, sí. Dice, Belly, Daniela, Naomi y Cleotilde. Oye, está bonito. ¿Quiénes son? Unas están tachadas. Belly está tachada. Unas están tachadas. Y Manuela también. No, no, no. Daniela, perdón. Manuela está tachada. Esa no la tacha. Esa no la tacha. Esa no se tacha. Cleotilde, ok. Y tengo espacio todavía como para tachar esto. Oye, pero Cleotilde, te andas cogiendo a la bruja del 71. ¿Qué pedo, güey? ¿Quién es Cleotilde? ¿Te andas cogiendo a la bruja del 71? O sea, ¿son todas tus novias, tus esposas? No, es un chiste, pues, obviamente. Es un chascarrillo. Es un chascarrillo. O sea, se tatúa. Fíjate el compromiso. Si tú pensabas que lo que hizo el cojo feliz... Si tú pensabas que lo que hizo el cojo feliz de una frase chida en inglés, pues, este güey dijo, yo me voy a tatuar a la no... Cleotilde, Belli. Muy bien. Mira. Están monos. Sí, las agarro con nombres exóticos. Claro. ¿Por qué tienen esos nombres? ¿Qué, Naomi? ¿Está bien? Alexa. Que se fuera tatuando tu nombre, ¿qué harías? Nada. Como Belinda. Como Belinda. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Él quiso. Yo no lo obligué. Tus ojos. Ahí está. Uy, pero yo tengo los ojos bien separados. Tendría que ser uno de aquí y otro de aquí. Yo también los pezones. No, no le has visto los pezones. ¿Cómo? ¿Cómo puedo borrar eso de mi mente? Yo también. De hecho, no sabría, este... No sé si ponerme tus ojos o los de Ana Bárbara. Es lo mismo. No me hace falta espacio. Ya está de aquí. No es cierto. Es un chavascarrillo. Yo lo sé. Ya corta esto, ya, por favor. No, pero güey, está padre. Dijimos que ya. Dijimos que ya. Ya puso su alarma el compayazo. Ya nos está corriendo. ¿Ya la escurriste? Nos puso la alarma. Es el tiempo. Es que normalmente dura 30 minutos. ¿Y cuánto llevamos? Ya una hora. 19 minutos. 19 minutos y ya se fruncieron. Ya se frunció. Pinche grosso culero. Díselo. Pinche cepillín de tres barros. Te frunciste, güey. Llegaron dos mujeres y se ganó el empoderamiento. Pinche cepillín, güey. O cómo te digo, piripitache, payaso culero. ¡Cállate, cegatrón! Cegatrón, mira. Cegatrón. ¡Órale! A la vez, cegatrón es la espada de cegatrón. La espada de cegatrón. ¡Qué peligro con vasos de vidrio! No te vayas a sacar un ojo. Piensa en los vasos, ojitos. Yo no se vayas a sacar un ojo. Alcohol. ¿Qué? ¿Estás pasando listo? Sí, sí. ¿No tomas nada? No, porque luego me pongo violeta. ¿En serio? No, la verdad es que nunca me ha gustado el alcohol. Me gusta el sabor del alcohol. ¿Cómo ni, sí? Yo sí, mi amor. Yo sí. Todo poquito. O la mitad. De hecho, mi teoría es que la bolsita chiquita del pantalón es para que cuando te den una pastilla, lo que sea, la pones a la mitad y la mitadcita te la guardas acá. ¡Eso es! Y al ratito, otra vez, lo que sea, saca el papelito y te va el papelito. ¡Ay, que estoy viendo cosas! ¡Claro! Sí, yo sí, yo sí. ¿Te gusta el cotorreo? Sí, me gusta mucho el cotorreo, claro que sí. ¿Te gusta experimentar? Dices, chingues, madre las sustancias, vámonos. ¡Claro! ¿Qué es lo así? ¿Y puedes contarnos o no experimentar? ¿Qué es lo que más te ha caído y lo que más te ha gustado? Sí, Mónica, tené buenas. Ahorita lo que más me ha gustado y que me hizo dejar la cocaína fue el chocohongo. ¿El chocohongo? El chocohongo es una cosa hermosa, deliciosa, te hace conectar, te hace más seguro de ti mismo, te hace, pues, como más... Casarte. ¡Ahí vas! ¡No, entonces ya no la usen! Ya no la usen, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Es que es un cambio, ¿no, mi querida Moni? Primero estabas como en la... Los fotos de la boda. Ay, los fotos de la boda. De hecho, me arrepiento de haberlas borrado del Instagram. No las hubiera borrado, nada más le hubiera cambiado el caption. Le hubiera puesto momentos antes de la tragedia, le hubiera puesto las fotos en mi boda. Oye, Moni, pero volviendo al tema de drogas, o sea, es como un cambio, ¿no? Hubo drogas en mi boda, claro. ¿Sí? De hecho, gasté más... No, no había hecho como... Todo lo demás, sí. Pero gasté más en drogas que en mi vestido. Eso está, pues, muy bonito. Eso es un molesto dato. A que vean una prioridad. Eso es amor y compromiso a los invitados. Cosa que ya no podrán corroborar porque borró las fotos. Ya. La voy a ver. Un TVT la voy a subir. Sí, ya, sí. Un TVT. La chinga su madre. No, pero sí está... Pues vale la pena recordar también. Sí. Está chido. Si no, lo comete uno de los mismos errores. Sí me quiero volver a casar. Sí, claro. A huevo. Sí me quiero volver a casar. ¿Tú te casaste, Alexa? Yo me casé a los 18 años. Pinche 18 años. Porque es de barrio. Sí, es de barrio. Porque es de barrio. Creo que tu niño lo tuviste a los 17. Una boda ahí en Palacio Municipal, entre todos, como 50 parejas. ¿Ah, en serio? No, mentira. Es bueno. ¿Y el vato también tenía 18 años? No, él tenía 20. Ah, ok. Nos casamos. Pero tu niño lo tuviste antes. A los 18. A los 18. ¿Y por qué se casaron? No, no. ¿Por qué se casaron? ¿Por qué se casaron? ¿Por qué nos casamos? ¿Cómo te explico, dile? Pues estilaba, estilaba. Pero sí de muy enamorados. Sí, la verdad es que yo creo que esa es la persona que más he querido. ¿Sí? Ah, qué chido. Sí, yo creo que sí. Sí, mi hijo sí fue muy deseado desde el primer momento. No, fue algo que no quisiera. Siempre lo quise y no me arrepiento. De eso es de lo único que no me arrepiento. La verdad es que sí. Pero pues obviamente estábamos muy chicos. Cada quien iba por un lado diferente. Sí. No duramos nada. Porque pues era lógico. Pero la verdad es que todo bien. ¿Y se ven chidos? ¿Ahora se llevan chidos? Pues no nos vemos tanto, pero tampoco es como que haya odio. Ah, eso es muy bonito. Porque sí. Ya. Pero hijos ya no. Por si querías hijos, ya conmigo ya no. Mejor, güey, mejor. A pelo. Mejor así a pelo. A puro pelo suétero. A huevo. Échale el espalda. Vámonos. Vámonos. Échale. Échale. Que sirva de algo las manos. Vámonos. Soy una persona muy imaginativa. Sí. ¿Te describo? No, no. Ya me lo estoy imaginando. Payasitos con los ojos así. Todos con la misma carita. Todos con la misma carita. Y hasta con su sombrerito todo perjudito. Todos, amiga. Todo perjudito. Todo perjudito. Con su saquito. No, vamos a tener que ir a cada rato a la paca. Voy llevando a los niños a la escuela a ver a mamá. Sí. Exactamente. Ahí está. Todo ya es un futuro junto. Qué chingos. ¿A qué grado das clases? Primero. Ahorita tengo primero de primaria. Primero de primaria. Oye, ¿ya ha pasado que alguno de los papás o de las mamás? Diga, yo la he visto en los bichichos. Sí, sí me han visto. Incluso me han pagado así para que vaya a sus fiestas. ¿Ah, sí? Ajá. Ya, los papás dicen. Que venga la Miss, que le enseña a mí para decir mamadas. Vámonos. No, con lo regular siempre son las señoras las que se acercan. ¿Sí? Porque sí, como que mi comedia les gusta. Y me dicen, no, ¿sabes qué? Ni se la creo. En la escuela es bien seria. Pues sí. Oiga, señora. Si no me ponen. Claro, ahí no me pagan. Ahí no me pagan. Ahí pagan bien poquito. Esto luego por vocación. Señora, el amor a la pedagogía, señora, entiendas. Claro. Bueno, estamos sobre tiempo, pero sí quiero comprometerlas, pues, a que vamos a tener un episodio. Sí, con cada una y hablar de todo. Comprometidas. ¿Tú te comprometes, Alexa? Pues sí, yo me comprometí. ¿En serio? Porque ya está grabado. Ay, mira, ahí está. Porque si pasa un tiempo y dices, ay, me cancelas, me cancelas. No, nosotras no nos vamos a decir de lo que hacemos en un video, ¿eh? Ah. ¿No, qué? Nosotras sí vamos a decir. No me... Sí, lo grabamos, lo sostengo. Ahí está. No vamos a decir, ay, es que nos obligaron. Es que yo no sabía. Y yo puse mi carita de pendejo. Me engañaron. Me engañaron. Me engañaron. Yo no sabía que iba a ser grabado. Yo no quería. Yo pensé que iba a ser grabado. No, yo te dije chingas a tu madre, pero era de broma. Me burlé de tu trayectoria. ¿Quién se enoja por eso? Sí, no. Si te ofendiste. Si te ofendiste. Si te sentiste ofendida. Si en tu locura. Cada que además decía, si te sentiste es ofendida. Digo, nomás por aquello del... Digo, si Ricky Muñoz dijo, alguien me dijo que tú encontraste su nuevo amor. Pues que no, este bueno, diga... Claro, te ofendiste. Se sabe. Porque es lo peor que pude haber dicho, ¿verdad, Alex? Sí. Deja tú la de los cinco mil apedidos. No, ofendiste. No, y Piruja Sin Remedio también dijo. Ay, pues qué rico. Sí, de acuerdo. Dile, soy una Piruja Sin Remedio. Y esta pinche boca no te maba la verga, culero. Vámonos. Y ni así te alcanzan, ni así te alcanzan. Y así te encantó, le está embotado. Pero bueno, muchas gracias. Yo fui Mónica Escobedo, la comediante de tus sueños. Se acabó. Es más, vamos. Alexa Suárez, Mónica Escobedo, el podcastroso. Denle like, suscríbanse. Suscríbanse al canal, compartan todas las mamadas. Sigan a Alexis, ojitos de huevo. Sigan al compayazo real, no vayan a seguir a los otros treinta y mil compayazos que hay piratas. Sigan a Mónica Escobedo. ¿Qué diferencia habrá entre el pirata y el original? Yo creo que yo, no. El otro no pide perdón. Ahora sí se rió la señorita. No, qué fuerte. Qué fuerte. ¿Por qué no tiene de qué pedir perdón? Qué fuerte. Mónica Escobedo en Instagram, arroba yo soy Mónica en Twitter. Oigan, voy a estar él en Nueva York. ¿Puedo decir? Sí. Ay, sí. Fíjense que ahorita, espérame. No va a salir para que sepa. No va a salir fechas de diciembre porque esto sale hasta... No, quién sabe cuándo sale. ¿Cuándo sale esto? En trece meses. ¿Cuándo sale? Tres semanas. Perfecto. Voy a estar el... Ay, ¿qué hacemos? Ya me apendejé. El día que ustedes quieran. No, pues... ¿Qué día va a salir? Porque vas a ver tu fecha, ¿no? Sí, aquí está mi fecha. Claro, nada, hombre. Tenemos tiempo. Deja que abra esta mamada. Deja que abra esto. Yo no. Bueno, mientras vayan siguiendo también a Alexa Suárez. Así me encuentro también a Alexa Suárez. Tal cual. Me encuentran arroba soy muy necia. Arroba soy muy necia. Soy muy necia. Ahí está. Bueno, busquen en la página de Bad Hombres Nueva York. Ahí van a aparecer todas las fechas. Vamos a ir... Vario Mexicano a Nueva York. Ahí... Yo lo voy a estar poniendo. ¿Va? Va. Va. Pero de una vez les digo cuándo. Va. 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 ¿Qué es eso, bueno? Va. 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 17 de abril. 17. Domingo 17 de abril. En Nueva York. Busquen en Bad Hombres Nueva York. Ahí está. 17 de abril. Pero lo van a... Va a ser un evento privado. No, hombre. Lo ponemos en mi... Lo pones tú. Sale, vale. Lo vamos a... Ay, sí, gracias. Vamos a poder... Ya lo tengo aquí. Está aquí. Es en Duo Gastro Pub Q&S. Está muy difícil. Mejor no decirlo. Aquí lo van a... Lo van a... Es eso. Un bar o una ecuación. Vayan. Y vayan. Lo van a disfrutar. No se van a repetir. Vale muchísimo la pena ver a las dos. Han trabajado juntas también. Bueno, bueno. Mucho, 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 mucho. O sea, Alexa es de mis mejores amigas. Es de las personas que más quiero, más adoro. Más admiro. Pero algún día poder decir lo mismo. ¿Qué? De ti, pendejo. ¿Estás diciendo que ya no somos amigas? No, de Alexa. Es decir, que esto que va a quedar ya en amistad. ¿Cómo ves, Alexa? Pues sí, vamos a dar una oportunidad, ¿no? Vamos a dar una oportunidad. Vamos a ver cómo funciona esto. Es buena bestia. Es buena bestia. Luego se deja influenciar por los pendejos, pero... Pero cuando quieres buen pedo. Cuando quieres buen pedo, sí. Es uno dorado, mi compayazo. Vamos viendo. Me porto bien, la verdad. Bueno, vamos viendo. Y soy muy servicial. Es culo. Es culo. Es culo. Y es más, algún día que tenemos un problema, siempre va a ser mi culpa. No, no. Ay, que la chica... Desde ahorita ya se sabe. Ya se sabe. Se sabe. Yo siempre me responsabilizo. Muy bien. Ya, vamos a la chica. Alexa Suárez, Mónica Escobedo, el podcastroso. Gracias. Vamos, amigos. El podcastroso.